Hola que tal, soy nuevo de aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos varias noticias que han estado apareciendo durante estos últimos días y bueno, lo primero es que Alexis ya está dentro del juego otra vez si quieren decks de farmeos para sacar a Cyber Tutubón o el Ángel Mecánico o las cartas de Izana y la última carta mágica, no me acuerdo como se llama la otra vez subí 4 decks de farmeos que creo que son los mejores decks de farmeos y algunos son baratos, así que si quieren ver ese video estará apareciendo en la parte derecha superior de la pantalla o en la descripción de este video y bueno, vamos a darle lo que son las noticias lo primero es, aumento de la capacidad de las batallas de puntos las batallas de puntos en las salas de duelos ahora pueden jugarse con hasta 100 personas al principio cuando lo sacaron apenas era de 30 personas, así como cualquier sala pero casi luego lo aumentaron a 50, ¿por qué? porque 30 personas que siempre te enfrentabas a los mismos, o sea, te salías del duelo te volvías a meter y te enfrentabas a la misma persona que acababas de jugar entonces 50 ya era un poquito mejor, podías esperar unos segunditos y le esperaba más seguro que te encontraras con otra persona sin tener que esperar tanto tiempo pero lo que realmente quieres hacer en estas salas es no tener que esperar nada poderle picar otra vez y que no te empareje con la misma persona así que creo que 100 es lo óptimo, digo, siempre y cuando se llenen las salas pero sí, esto es muy bueno para hacer filtraciones en torneos y que por cierto, nosotros estamos haciendo siempre torneos en sala de puntos todos los sábados a las 8 de la noche si quieren participar en estos pequeños torneos son completamente gratis y además al final de cada mes queremos dar un premio puede ser algo pequeño, pero eso sí, queremos siempre dar algún premio por lo menos así que si quieren participar, ahí en la descripción encontrarán el Discord comuníquense ya sea con Werox o con Karma y listo, cada semana pueden entrar en ese pequeño torneo como dije, completamente gratis y luego nos vamos a nuevos rangos de leyenda añadidos leyenda 4 y leyenda 5 leyendas son los únicos en los que puedes subir y bajar entonces creo que está bien por el hecho de que ahora costará un poquito más llegar a rey de duelos pero al mismo tiempo siendo que nada más es un trabajo extra ¿por qué? porque básicamente todos pueden llegar a leyenda ya que todo está escalonado no puedes bajar si estás en platino 7 no puedes bajar a platino 6 así que tarde o temprano pasas de platino 7 a leyenda entonces todo el mundo puede llegar a leyenda de eso no hay ningún problema pero ahora hacen muy difícil que las personas que ganan un poco más de lo que pierden lleguen hasta rey de duelos simplemente le hacen un poco más difícil la vida a los que no son tan competitivos si les dejaron competitivo la verdad es que esto no es mucha diferencia simplemente son un poco más de escalones que subir aunque si lo piensan bien no cambiaron cuánto nos van a bajar cada mes eso quiere decir que estás en rey de duelos en lugar de que te bajen hasta creo que te bajaban hasta el 2 algo así platino 2 o platino 3 no me acuerdo creo que ahora te van a bajar hasta el 5 o 6 o sea nos van a bajar 2 menos porque ya hay dos leyendas más entonces prácticamente al final sigue siendo lo mismo nada más vuelven un poco más difícil para algunos subir hasta rey de duelos y listo mi opinión la verdad es que no deberán de haber hecho esto deberán de haber convertido a platino en un estilo leyenda o sea que si puedas bajar en platino para que sea un poquito difícil y ya con eso hacer un filtro antes de leyenda pero bueno esa es mi opinión luego de esto tenemos que aumentar los requisitos mínimos para las versiones de todos los sistemas operativos aquí tengo el de IOS pero también aplica para Android para IOS antes se podía usar de IOS 9 hasta adelante ahora tiene que ser IOS 10 en adelante y para Android antes se podía usar de 4.4 en adelante ahora es 5 prácticamente no cambia nada porque todos los dispositivos se pueden actualizar entonces si no has actualizado tu dispositivo te recomiendo actualizarlo y ya no necesitas cambiar de dispositivo y otra cosa esto es hasta la versión 4.4 ahorita estamos en la versión 4.1 y creo que el fin de mes se actualiza la versión 4.2 por lo tanto esta versión va a tardar un poquito de hecho aquí nos dicen más o menos que va a ser a mediados finales de febrero así que todavía queda mucho tiempo y bueno otra cosa que no mencioné es que la versión 5 de Android salió en el 2014 eso quiere decir hace 5 años ahorita la versión de Android ya van en la 10 pero para los de IOS ahorita vamos en la 13 y la versión de IOS 10 salió en el 2016 eso quiere decir que esto es un poco más actual eso quiere decir que si has comprado teléfono después de 2014 para Android y después de 2016 para IOS significa que sí o sí vas a tener estos sistemas operativos pero si no los tienes nada más actualiza tu sistema operativo y ya no hay ningún problema y bueno seguimos a lo último próximos cambios en ciertas habilidades esto viene en la actualización 4.2 que está programada para salir entre el día 26 al 28 pero será obligatorio para el día 3 de diciembre y bueno ya saben como siempre en el momento que actualices tu juego las habilidades cambian para ti pero los textos van a cambiar hasta el día 3 de diciembre entonces nada más para que lo tengan en cuenta y bueno que habilidades están tocando están tocando opulencia de Kaivakur ¿por qué? porque supuestamente es muy versátil así que la debilitarán un poco pero podrá ser usada en otras cositas también preparados y a luchar ya que algunos monstruos pueden aprovecharse de que no se puedan activar efectos y pues sí y maravilla de una carta ya que los decks SIDAS ok refuerzos el resto silencioso para agregar espadachín silencioso en nivel 3 fusión milagrosa para que se use más en los decks de héroes y respeta mi autoridad ya que creo que el texto estaba un poco mal no sé qué onda pero bueno vamos a ver cómo quedan las habilidades y cómo han cambiado con respecto a las que ya teníamos primero opulencia de Kaivakur tus puntos de la evaluación de duelos para usar cartas brillantes y reflectivas se multiplicarán por 1.5 eso quiere decir normalmente las cartas brillantes te dan 100 puntos por cada una ahora te van a dar 150 supongo y las reflectivas te dan 200 ahora te van a dar 300 supongo yo eso está bien para los farmeos ya que puedes meterte con opulencia de Kaivakur y con eso ya puedes asegurar unos cuantos puntos extras con tus cartas brillantes y la habilidad en sí es se puede usar cuando tus life points se reduzcan en 2000 uy según yo opulencia ya era en 1800 ¿no? en el draw face en vez de robar de forma normal roba una carta brillante y reflectiva al azar en tu deck esta habilidad solo se puede usar una vez por duelo ok según yo le aumentaron los puntos de vida que la verdad si es de 1800 a 2000 no es la gran diferencia pero nada más se puede usar una vez por duelo ahora así que ya no se puede aprovechar tanto solamente se puede aprovechar una sola vez pero la verdad siento que aún se puede seguir usando ahorita se usaba más en el deck de los señores oscuros los darklords que ellos siempre están regresando una de las cartas de trampa y pagando 1000 puntos de vida entonces con regresar dos cartas quedan 2000 y listo ya podían activar su opulencia de caevacorn vale la única restricción realmente es lo de una sola vez por duelo ok no siento que la hayan matado se puede seguir usando luego tenemos preparados y a luchar la mano inicial de cada jugador ha aumentado en una carta es lo normal no puedes realizar una invocación normal ni activar efectos de cartas en tu primer turno eso quiere decir antes no puedes activar efectos de cartas en el primer turno pero si puedes invocar de modo normal la mayoría aprovechó esto con a mano y guato el cual pues como no se puede activar su efecto no se podía regresar a la mano y una vez que pasaba al turno del oponente ahora si su efecto de negar los efectos de los monstruos estaba activo y ya con eso no pueden activar efectos los monstruos de tu oponente y aparte que a mano tenía 1900 ataques por lo tanto era un gran monstruo y aparte tú tienes tus cartas de trampa protegiéndote siento que con esto prácticamente mataron esta habilidad porque la verdad ya no tiene utilidad no poder invocar en el primer turno y aparte no poder activar cartas pues que puedes hacer en el primer turno nada más colocar tus cartas básicamente nada más se puede usar para dexidas que tengan puras cartas de trampa y ya siento que Konami debe de replantear esta habilidad de preparados y luchar o lo que pueden hacer es así como varias habilidades se están usando nada más para farmeos como por ejemplo esta siendo que ya quieren que nada más sea para farmeos o cosas así puede meterle algo que sea precisamente para farmeos pero bueno esa es una sugerencia para que no quede ahí muerta la habilidad luego tenemos maravilla de una carta esta habilidad se usa más para dex de sidas así que vamos a ver cómo la dejaron tu mano inicial tendrá solo una carta durante el duelo en la draw phase en lugar de robar de forma normal pasa a robar dos cartas esto es lo normal es lo que hacía siempre pero agregaron esta habilidad solo se puede activar si empiezas el duelo con un deck que solo contenga monstruos de oscuridad perfecto ya que aquí se ponían de que lava golem de que la amazonas kuribos kairoid entonces ya con esto dices no, no puedo usar un deck de sidas solamente lo puedo usar en un deck que realmente necesite de no tener mano y ya así que me parece muy bien el cambio luego tenemos la habilidad de refuerzo se puede usar cada vez que tus life points se reduzcan en 1500 esto antes era 1800 así que lo redujeron simplemente devuelve una carta de tu mano a tu deck y roba un monstruo de tipo guerrero al azar ok como dije nada más redujeron de 1800 a 1500 la verdad es que lo dejaron casi igual siento que esta habilidad luego va a volver a ser tocada para que sea de 1000 puntos de vida nada más para que así se pueda usar con ciclón del cosmos así como está siento que de todas maneras no va a ser usada entonces vale luego tenemos Dorista Silencioso lo único que hicieron fue agregarle a el espadachín silencioso puedes jugar ya sea el mago silencioso nivel 4 o el espadachín silencioso nivel 3 entonces queda exactamente igual y luego tenemos fusión milagrosa se puede usar cuando tus life points se reduzcan en 1000 en lugar de robar normalmente se añade la fusión milagrosa a tu mano desde tu deck esta habilidad se puede usar una vez por duelo esta si está interesante ya que antes era creo que 1800 o 1500 no me acuerdo cuánto era pero ya con 1000 ya puedes usarlo con ciclón del cosmos ya puedes hacer un deck de héroes con 3 ciclones del cosmos y ya con eso garantizas sacar tu fusión milagrosa super rápido ya hace más jugable los decks de los héroes vale y por último tenemos respeta mi autoridad hasta el final del turno un monstruo de sincronía que controlas y cuyo nombre original incluya Goyo ganará 500 puntos de ataque por cada monstruo que controlas de los cuales no seas el propietario original esta habilidad solo se puede usar una vez por turno vale básicamente quedó exactamente igual nada más que ahora se entiende un poco más los Goyos que siempre cuando destruyen en batalla agarran al monstruo que se fue al cementerio y lo convocan en tu campo entonces por eso es que esta habilidad simplemente aumenta a tu Goyo más ataque aún por dichos monstruos que están en tu campo y listo esas son todas las habilidades que hay por el momento obviamente si salió esto es porque no creo que vayan a sacar una banlist pronto entonces para los que quieran invertir en algunas cartitas en algunos decks yo creo que lo pueden hacer y de hecho creo que ahorita los únicos decks que podrían tocar por los tiempos serían los Dark Lords pero dejarían muy bien parados a otros decks así que pues vale siento que está bien así lo que están haciendo nada más tocar algunas habilidades y listo ahora si cubrimos todas las noticias que habían estado apareciendo durante estos días pero bueno díganme ustedes qué opinan acerca de todo esto de los rangos de los cambios de las habilidades por mi parte eso será todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no han hecho y nos vemos en la próxima bye bye no olviden suscribirse